Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Y vean esto. Básicamente, en este espacio, son números finitos. Se está teniendo, yo estoy atravesando aquí, y aquí la fulana cinto tablicua. Pero es que la cinto tablicua es cuando X tiene infinito, chamo. No para números finitos, por así decirlo. Entonces, ¿qué encontraba uno? Que esto, mira, de una vez, analizando la gráfica, el origen, X igual a 0, es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es cóncavo hacia abajo, del lado derecho es cóncavo hacia arriba, 0 tiene que ser un punto de inflexión. Entonces, X igual a 0 debería ser un número que la segunda derivada evaluada en ese valor te debería dar 0. Por ser un punto de inflexión. Ahora, asíntotas verticales, y vas a encontrar este valor en X y este valor en X. Entonces, miren que uno, cuando vas, imagínate que yo tengo la ecuación, ¿va? Fdx igual a cb. ¿Sabes qué cb? Cualquier vaina. Y imagínate que fdx es cualquier cosa. Tú hiciste todo el trabajo, todo el gráfico, toda la cuestión, y resulta que conseguiste asíntotas verticales y asíntota oblicua. Dos asíntotas verticales y una asíntota oblicua, que puede pasar aquí. Y dices, bueno, chamo, la intervalo de crecimiento y decrecimiento. Resulta que cuando calculas la primera derivada, ¿ok? La primera derivada, tú tienes aquí que la primera derivada es una expresión cualquiera. Y tú, con la primera derivada, voy a poner valores aquí. Suponte, deja acá, Tigre. Suponte un momentico que esto es menos 2. Es un ejemplo. Y no sé, que esto es 2. ¿Va? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Entonces, resulta que uno cuando hace el análisis en el eje horizontal, mira, voy a poner aquí el eje horizontal, cuando uno hace el análisis en los números involucrados, sería el menos 2. Ven acá, voy a ponerlo así mejor. Menos 2, el 0, el 2. Aparecen todos ellos. Y nosotros nos damos cuenta que, bueno, haciendo la primera derivada, escucha. Haciendo la primera derivada, tú haces el análisis de los signos en la primera derivada, y tú dices, mira, chamo, resulta que nos dimos cuenta que va desde, bueno, este valor aquí nos importa a nosotros. Es un valor que va antes del menos 2. Entonces, tengo que agregar otros números acá. Ponte tú que esto es un ejemplo. No sé, yo estoy inventando aquí cualquier cosa. Lo que quiero es que entiendas qué es lo que está pasando. Resulta, pana, que desde menos infinito hasta el menos 3, la función, tú consigues que va subiendo. O sea, la primera derivada consigues que es positiva entre menos infinito y el menos 3. ¿Qué estás encontrando? Que es una función que es creciente. La primera derivada. Después, entre el menos 3 y el menos 2, ponte tú que este es el menos 3 en la gráfica, y el menos 2, tú te das cuenta que la función va para abajo. Me va a matar. Se cae. Entonces, ahí, ¿qué consigues tú? Que la función es decreciente y por eso la primera derivada es negativa. Entonces, el análisis de los signos te da cuándo crece y cuándo decrece. Entonces, ahí, ya, aquí va para arriba y aquí va para abajo. Entonces, en menos 3 es un máximo. Porque subir y bajar, obligatoriamente, y vas a conseguir un máximo. Pero después tú consigues, hermano, resulta que desde menos 2 hasta el 0, la gráfica, escucha, la gráfica, la función, crece. Según nuestro análisis, tiene sentido porque mira que va para arriba. La función crece. Entonces, ahí es positiva. Y resulta que de 0 hasta el 2 la función sigue creciendo, loco. Para que siga creciendo, ahí es donde te das cuenta que atraviesas la cinta o tablicua. O sea, ¿cómo es posible que tú vengas de menos infinito? Porque eso era una asíntota. Escúchame. ¿Cómo es posible que tú vengas de menos infinito por una asíntota y tú vayas después para más infinito a otra asíntota? Sí o sí tienes que atravesar la oblicua, tigre. O sea, sí o sí. Ahí te das cuenta en la primera deriva en el análisis de los signos. Punto. Y sobre todo que es un valor de intersección con el eje X, el eje Y que estás intersectando en el origen. Y ahí tú dices, hermano, ya con esto vas diciendo, no, pana, aquí la función va creciendo, aquí sigue creciendo. Y si, no, que tengo asíntota oblicua. Claro, es que la oblicua es simplemente para valores cuando X tiende a infinito que la gráfica se va a ir pegando a ella. Pero aquí en valores finitos puede pasar cualquier cosa. Tanto para asíntotas oblicuas como para asíntotas horizontales puede llegar a pasar. ¿Ok? Puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque de hecho yo puedo, si quiero, trazar, hacer esta misma gráfica, vamos a reducir esto un pelo. Si yo quiero, puedo trazar esa misma gráfica, panitas, en donde, mira, ¿sabes qué? Me provocó trazar mejor una asíntota horizontal. Y mira que en el medio, pues la gráfica va a atravesarla sin problema. Pero por ser una asíntota horizontal capaz haga así ahora que es lo que estoy trazando en negro. ¿Ok? Pero en el medio yo las puedo atravesar y espero que eso haya quedado claro de qué es lo que pasa con las asíntotas oblicuas y horizontales cuando X tiende a números finitos, palpables, por así decirlo. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.